Luli te espera cantando Canta conmigo y déjate llevar Luli te espera bailando Bailemos juntos ya te divertirás Luli te espera jugando Cierra tus ojos y ven a disfrutar Juega conmigo aprendiendo La fuerza de la amistad Bienvenidos a mi show Nos vamos a divertir Con Luli Pampín levanta bien las manos Mueve tu cuerpo y tírame un gran peso Para comenzar Si cantar es lo que quieres Si cuando bailas felicidad